Música Buenas amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición Garbanzi Si eres no, por aquí puedes suscribirte, compartir la página Cocinar Juntos, que esa cocina siempre va a estar un fire Y el día de hoy te brindo una nueva forma de comer estos ricos garbanzos nutritivos Nutritivos Hoy se cocinan garbanzos mediterráneos Una cebolla roja grande en cuadraditos, mis cuadraditos están bien dudosos Vamos a ver qué sube, qué sube Se pone transparente y le he puesto dos cucharadas de ajo molino Que siga sudando Luego va un pimiento rojo, también en cuadraditos Y un zucchini en cuadraditos, es un zucchini medianito Lo he dejado sudando con la sartén tapada Unos cinco minutos y ahora vamos a agregar dos tomates sin piel Pero con sus semillitas igual Le vamos a dejar que sude otra vez Le vamos a poner su sal y pimienta Una cucharadita de cada uno No tengo tomillo fresco, pero tengo en polvito Así que si tienes el tomillo fresco sería un trabajo Y una pizca de azúcar Será una cucharadita de azúcar Vamos a mezclar todo Y aquí ya tengo mis garbanzos cocidos 12 horas remojados del día anterior Los ancochas y ya están Para adentro, acá hay unas dos tazas de garbanzos Y le vamos a agregar una taza y media de caldo El que tú quieras Caldo de verduras Caldo de pollo Lo que tú quieras Vamos a dejarlo ahí Que cosa todo, se integre Unos diez minutos, quince minutos Amigos, estoy en babas Que rico Amigos, ya está para terminar Perejil picadito al gusto Y ya estamos Tienes tus garbanzos mediterranos Comida sanita para ti Para tu cuerpo Para tu organismo Acompáñalo con arrocito Con papita Con unas tostaditas Con lo que quieras Y espero que te ha gustado La receta que está on Fire, amigos Acompáñalo con tu arrocito Estos pancitos así como que tostados Les va, pero Con pollo Encuentra en el canal Mil formas de preparar garbanzos Hay un montón de hummus Hay guisos Hay de todo Llénalo de verduras Llénalo de comida Saludable Para tu cuerpo Bríndatela Espero que te ha gustado La receta Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!